Ok. Ahora, cuando vemos en Daniel, se le dice que va a ser por un tiempo, tiempos y la mitad de tiempo. Y luego habla de 1260 días, luego habla de 1290 días y 1335 días. Esto es relevante. ¿Por qué? Porque cuando tú sigues leyendo y vas a Apocalipsis 11, sigues leyendo cronológicamente, resulta que los dos testigos, ese es el periodo de tiempo en el cual están testificando. 42 semanas o tiempo, tiempo y la mitad de tiempo. Es exactamente el mismo tiempo que nos ha dado un Daniel 12. Exactamente el mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, eso es significativo desde ese punto de vista. Ahora, ¿cuál es esa experiencia de comer el libro y que sea amargo en el estómago? Quiero que, a ver, Nelson. Nelson, ¿estás ahí? Sí. Ok. Nelson, ¿tú dónde encontrarías en la Biblia una experiencia de comer el libro que sea dulce en la boca, pero la experiencia sea amarga? Digo, ¿dónde la encontrarías dentro de la Biblia? No quiero que la encuentres dentro de la historia, de la historia del ser humano. No quiero que la encuentres en un gran chasco en 1844. No, no. Encuéntralo en la Biblia para que la Biblia nos diga qué significa comer el libro y tener una experiencia amarga. ¿A qué lugar, a qué libro en la Biblia irías tú para encontrar? Come un libro. Un libro, además, que tiene que estar escrito por ambos lados, como recordó Manu. El libro tiene que estar escrito por ambos lados. El sabor del libro tiene que ser como miel, pero la experiencia tiene que ser amarga. ¿No te viene ningún libro a la cabeza? ¿No? Ok. Entonces, Nelson, quiero que vengas conmigo a Ezequiel 2. Ezequiel 2. Y tú, después de leerlo, tú me dices si esto no tiene que ver exactamente con lo que Ezequiel 2 y parte del 3 nos está diciendo. Y no solo eso, sino que nos está explicando exactamente qué es. Porque nosotros podemos aplicar, aplicar la experiencia del gran chasco. La podemos aplicar, pero lo que estamos haciendo es lo siguiente. Estamos cogiendo un comentario en la Biblia y estamos, digamos, uniéndolo a una aplicación histórica fuera de la Biblia. Para interpretar ese comentario, hemos salido fuera de la Biblia a una experiencia fuera de la Biblia. Y esa experiencia la hemos identificado como que es la experiencia de dulce en la boca, el llamamiento de Cristo que viene, y amarga en la experiencia porque Cristo no vino en 1844, ¿ok? Con el gran revivamiento de esa época. Pero yo no quiero salir fuera de la Biblia para saber qué significa esa experiencia de comer un libro y que la experiencia sea dulce en la boca y amarga en la experiencia. Entonces, ¿estás en Ezequiel ya? Sí. Ok. Con lo que hemos leído ya de Apocalipsis 10, vamos a ver cuántos elementos hay iguales. Vas a leer Ezequiel 2, versículo 6, cuando acabes el capítulo, vas a seguir, ¿ok? Vas a seguir hasta el versículo 14 del capítulo 3. Toda esa zona, porque es exactamente, es lineal, digamos, es todo lineal. Imagínate que no hubiera un capítulo, ¿ok? Pero yo te puedo, puede que te interrumpa según avanzamos. Entonces, lee el versículo 6 en adelante. Del capítulo 2. Muy bien. Pero tú, hijo de hombre, no le temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hayas, te hayas entre zarzas y afinos y avientas con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son una casa rebelde. Espera un momentito, un momentito, un momentito. Un momentito, Nelson. Dos cositas primero. Primero, si te puedes arrimar el micrófono un poquitito más a la boca. Y segunda cosa, segunda cosa. Hemos visto aquí algo interesante ya. No tengas miedo, no tengas miedo, aunque estés entre medio de qué? Cersei. De escorpiones. De escorpiones. Ahí va. Espera un momentito, un momentito, porque estamos colocando, estamos colocando el capítulo 10, como comienzo del capítulo 10, paralelo al comienzo del capítulo 8. Ok, sigue adelante, el versículo 7. Ok. Les hablarás, pues, mis palabras, ya sea que escuchen o que dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Pero tú, hijo de hombre, escucha lo que te digo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que te doy. Miré y vi una mano extendida hacia mí, y en ella había un libro enrollado. Lo extendió delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritos en él cantos cúnebres y gemidos y ayes. Ok, un momentito. Un momentito, un momentito, Nelson. Nelson, ¿empieza a sonar eco? ¿Hay un eco? ¿Hay un eco? Hay un eco con Apocalipsis 10, ¿a que sí? El libro que está extendido, está abierto, y hay ayes o lamentaciones, etc. Acordaros que el libro de la vida está lleno de las maldiciones, pero cubierto con la sangre de Cristo, porque toda la maldición va hacia Cristo. Y aquellos nombres, como os decía de Martín Lutero, que todos estos son sus pecados, sí, pero están cubiertos. Todos estos están cubiertos. Está lleno de maldiciones, pero todos cubiertos porque están en el libro de la vida. Ok. Ahora, ¿qué le ha pedido Nelson? ¿Qué le ha pedido que haga? Que coma. Que coma el libro. Ok. El versículo 1 del capítulo 3. Me dijo, hijo de hombre, come lo que tienes ante ti, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Lo comí y fue mi boca dulce como la miel. No, para, 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 Nelson, para. Come on. ¿Es o no es Apocalipsis 10? Está saliendo el Apocalipsis 10. Entonces, ¿qué tiene en su boca miel? Nos va a explicar. Aquí nos lo va a explicar. Sigue, sigue adelante. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y háblales con mis palabras, porque no eres enviado. Háblale con mis palabras, que mi palabra esté en tu boca. ¿Sabes cómo es, según el libro de Salmos, la palabra del Señor? ¿Es dulce como la? Como la miel. Le está dando la palabra. Es dulce como la miel. Come, come de este libro. Es dulce como la miel. Tenemos buenas noticias. El Señor ha redimido al mundo. No, no hagas que tu nombre sea borrado por no aceptar ese regalo tan hermoso. Si son las mejores noticias que tenemos, estamos súper llenos de buenas noticias. Y hablar de Jesús, hablar de su salvación, hablar de... Se nos llena la boca y se nos pone la boca dulce con la palabra de Dios. Pero ahora estamos a ir a compartirlo con el mundo. A ir y a profetizarlo con el mundo. Como le dice a Juan, ve y profetiza nuevamente. Vete a profetizar nuevamente. Díselo al mundo. ¡Ah, qué hermoso! El mundo va a abrir sus puertas y nos van a decir, oh, gracias Nelson. Estaba esperando que alguien me dijera eso. ¿Tú crees que eso va a ser? Vamos a ver lo que pasa. Continúa leyendo. ¿Ve? Estaba. ¿Ve? 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 Gracias.